Ama con locura Despierta con ganas El jefe chido DJ Remi Sonríe sin motivos Abraza con esperanzas Vive cada día Como si fuera el último Porque la vida La vida es corta Porque ya estamos en tu corazón Dejando huellas Tu amiga Muñequita mini La dulce voz angelical El jefe chido DJ Remi Para que aprenda muchachito Porque el destino es una sola Perdera temprano llega Ni tu dinero ni fortuna Te salvas y te dolas Tú que soñaste con esta vida Será el bien importante Por eso amigo nadie sabe Para que en una tabana Si tienes platita Gárate No seas tú Gostate la vida Sírveme Y báilate Que la vida Que la vida es una sola Porque nada Llevarás cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada Llevarás cuando te mueras Porque la vida Porque la vida La vida es una sola Cantemos Cantemos Bailemos Y gocemos hoy Porque mañana nos saldrá Si o no Ojo David Estudia 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 No me quita No te despido Estoy una sola Perdera temprano llega Ni tu dinero Ni tu fortuna Te salva Si te toca Tú que soñaste Con esta vida Será el que Lo importante Por eso amigo Nadie sabe Para que no la trabajas Si tienes platita Gasta Y no seas tú Con dinero Gostate la vida Saberé Y bailaré Que la vida Es una sola Porque nada Llevarás Cuando te mueras Que la vida Es una sola Porque nada Llevarás Cuando te mueras Nada te llevarás Disfruta de la vida Porque todo Todo se queda Y esta tierra Quiero que lo cambien Todo Si tienes platita Gástate No seas tú Gózate la vida Sílveme Y báilate Que la vida Es una sola Porque nada Llevarás Cuando te mueras Que la vida Es una sola Porque nada Porque nada Llevarás Cuando te mueras Que baila Mi gente Con este pasito Con este pasito Con este pasito Y como baila Maravillosos Del escenario Estás pateando Por aquí Estás pateando Por allá Estás pateando Por aquí Bien Estás pateando Mi amor ¿Qué dice? ¿Qué dice? El mes Fulmero Y mía Bailando está Por Santiago Y Anacuaya Santiago del oro Pocina Poco De toda la selva Pocqueña